Servir y proteger emite un nuevo capítulo mañana en el que Carlos y Yolanda continúan investigando el caso de la goma 2. Los policías por fin descubren el motivo por el que el empresario accedió a colaborar con Argos. Mientras, el embarazo de Ariel cada vez está más avanzado, y la chica se pone de parto en la parra. Por suerte, Antonio está cerca y la asiste.Hugo mantiene retenido a Quintero con la intención de torturarlo y acabar con su vida. ¿Logrará completar su venganza o Quintero se librará de su enemigo de nuevo? Carlos recapacita sobre su actitud en los últimos días, y le pide a Iván que no se marche del piso, finalmente acaban reconciliándose. Luna sigue sin encontrar casa. Por casualidad, Lidia y Yolanda se enteran de que está buscando piso y le ofrecen compartirlo con ellas. Lidia y Yolanda 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 Lidia y Yolanda